Este vídeo es algo diferente a los demás y es que es un vídeo que estoy grabando con una cámara en 360 y el vídeo está en 360 Así que necesito que hagas dos cosas por tu parte Uno, que veas el vídeo en un teléfono móvil o en un navegador que esté habilitado para vídeos 360 Por ejemplo, Chrome, Chrome está bien para ello Y la segunda cosa que quiero que hagas es que gires tu teléfono móvil hacia la derecha o hacia tu izquierda Bueno, hasta que veas un punto rojo ¿Ya tienes el punto rojo enfocado? Bien, también puedes hacerlo moviendo el dedo Vale, ahora vuelve a mí, vuelve a mi cara ¿Me tienes? Perfecto En este vídeo te voy a pedir varias veces que interactúes con la cámara Es decir, que te conviertas un poco en ese director perdido de este vídeo Y nada, solo nos queda una ciudad bonita para hacer un vídeo en 360 Así que nos vamos a Madrid Hoy voy a grabar mi primer vídeo en 360 Y os lo voy a hacer en las ciudades que más me gustan Madrid El timelapse que os acabáis de ver lo he grabado en plaza de Colón Que es uno de los trips más céntricos de Madrid Ahora lo que voy a hacer, si giras la pantalla Voy a subir por calle Génova Para después andar un poquito y llegar como hacia Sol, pero estoy... no, hacia Callao Pero estoy bastante lejos de Callao Tengo que llegar en menos de una hora Callao Espero que sí, que me da tiempo Cuando Gunder 360 me ofreció hacer una review de esta cámara Lo que les dije es que en lugar de hacer una review Lo que podía hacer era poner a prueba esta cámara con un vlog Entonces me he propuesto enseñaros algunas partes de Madrid Y que me acompañéis durante el día de hoy Y hacerlo solo con esta cámara A ver qué tal sale, a ver cómo sale este experimento Porque tanto grabar como después de editar en Red 60 Es como una forma completamente diferente A lo que yo hago en los vídeos O sea que cambia completamente todo Por ejemplo, ahora me tendrías que estar viendo solo a mí Pero si giras la pantalla O si es con el móvil y giras el móvil Estarías viendo ahora los coches que están pasando Y entenderías por qué hay tanto ruido Cambia mucho la forma de crear historias Mira, esta de aquí es una de las plazas que más me gusta de Madrid Es la plaza de Alonso Martínez Y no hay demasiada gente No es una plaza súper transitada Y quizás es lo que más me gusta de este sitio Y tiene zonas verdes Por cierto, esta es una de mis calles favoritas de Madrid Lo guay de todo esto es que podéis ver como especie de making of Constante de lo que es grabar por un lado Y estar viendo vídeo por otro La gente se está quedando como muy loca Porque llevo una cámara muy pequeña Que lleva dos cámaras a su vez Y no saben que estoy grabando Si estoy grabando bien, si estoy grabando por fuera Cuando acepté el reto de hacer un vídeo 100% 360 O prácticamente, no sé cómo lo haré Si llegaré finalmente 100% 360 Pero lo que pensé inmediatamente después es ¿Cómo voy a editar este vídeo? Todavía no lo sé Así que tú estás viendo el resultado final Déjame en comentarios Si al final ha quedado algo decente O si ha sido un completo despropósito En fin, me parece que es algo muy divertido Porque se crea una experiencia interactiva Haciendo algo en 360 Y vosotros mientras veis el vídeo Podéis estar girando por la miración O moviendo el móvil No sé, podéis ver más perspectivas No solo la perspectiva que os muestro yo En el resto de vídeos que os grabo Si venís a Madrid tenéis que venir a este sitio Que es el espacio La Fundación Telefónica Por dentro es precioso Esta calle de aquí es Gran Vía Es una de las calles más grandes de Madrid Como dice su nombre Y posiblemente también una de las más transitadas Además que están todos los comercios Todo está alrededor de aquí A mí esta calle me encanta Y los edificios Por favor, mirad los edificios hacia arriba Qué bonitos son Por cierto, nunca paséis eso en rojo Callao, que es donde he quedado Está justo debajo del edificio Que pone en grandes suaves Esta plaza de aquí es La plaza de Callao Y es uno de los puntos de encuentro De la gente que lleva aquí Para quedar con sus amigos Para ir a cualquier otro sitio Porque es como el centro de Madrid Bueno, el centro de Madrid realmente Es la plaza que hay justo allí Al otro lado Que es la que es Sol Pero Sol está tan masificado Que al final casi nunca quedas Con tus amigos en Sol A menos que sea el Oso y el Madroño Que os lo voy a enseñar ahora Una cosa curiosa de esta cámara Es que graba en 3K Para poder coger toda la imagen 360 Tanto con la cámara trasera Como con la cámara delantera Y poder crear esta imagen esférica Que al final es lo que estás viendo O estás viendo ahí como si fuera este 360 El sonido que estás escuchando ahora mismo Es el sonido del micrófono De esta cámara No sé si se escuchará bien Si luego me tendré que doblar la voz Espero que no Y una cosa que me gusta mucho Es que es un tamaño muy pequeño De la cámara Que no llama tanto la atención Aunque al final Ves a la gente que se da la vuelta Para mirar qué es lo que estoy haciendo Pero eso es lo habitual Siempre que voy grabando por la calle Pero el diseño en sí No llama demasiado la atención Lo cual está muy bien Porque no tienes tanta vergüenza De grabarte a ti mismo Y esto de aquí Es la puerta del sol Bueno Nos vamos de aquí que hace un calor increíble Después de hacer unos cuantos timelapse al sol Creo que me toca volver a casa A cambiar de ropa Porque estoy sudando Ve un poquito de asco ahora mismo He vuelto a San Antonio Justo cuando me iba a ir de Madrid Se me terminó la batería de la cámara Me duró aproximadamente unos 40 minutos Que son todas las tomas que has visto Del blog de Madrid Y bien Con lo que lo he grabado Ha sido con una cámara Wunder 360 Que como dice su nombre Es una cámara para grabar en 360 grados Me la envió la propia compañía Para que hiciera una review Para que grabara un vídeo Para que hiciera lo que me diera un poco la gana Entonces pensé en Que mejor forma hacer una prueba Que llevándolo a la calle Como campo de pruebas Y hacer un blog con ella Bien Estas cámaras 360 Tienen dos lentes Una delantera Y otra trasera Con ojo de pez Que lo que hace al final Es componer una imagen en 360 180 180 360 Esta cámara graba en 3K Lo cual es lógico Porque al fin y al cabo Tiene que componer un montón de imágenes Para crear el efecto 360 Para editarlo Es un lío Y esto de aquí Es un vídeo en 360 Como ves es una locura La composición del vídeo Pero sobre todo en las cámaras Es la resolución En este caso La imagen me da la sensación De que está un poco lavada Como sucede por ejemplo Cuando grabas con algunos teléfonos móviles De gamas medias o bajas Es una calidad de imagen Suficiente por ejemplo Si vas a grabar las vacaciones O si vas a grabar alguna aventura Que hagas con tus amigos O si te vas al parque de atracciones Y luego quieres compartirlo En las redes sociales Como por ejemplo Facebook Que sí que permite El vídeo en 360 O incluso en Youtube En pequeños vídeos para tus amigos Pero no lo veo Para un uso profesional Del día a día Y mucho menos Para vlogs En los que prima la estética El sonido que has visto Durante el vlog Ha sido extraído directamente De la cámara 360 Lo cual me ha sorprendido bastante Aún así ¿Qué cosas he hecho de menos? Por ejemplo Que hubiera tenido Una clavija jack Para poder conectarle Un micrófono exterior Y de ese modo Poder grabar De una forma muchísimo más cómoda Y sobre todo Que no haya tanto ruido ambiente Pero entiendo Que el público de esta cámara Posiblemente no sea yo Sino que sea más bien Lo que te decía antes Un público más casual Para grabar Pues las vacaciones Por ejemplo ahora en verano O para grabar Algún deporte de riesgo En 360 A esta cámara 360 Lo acompaña Una aplicación Que te tienes que descargar Ya tengas un iPhone O ya tengas un teléfono Android Que lo que hace básicamente Es traducir las imágenes Que está grabando esta cámara Y pasarlo a un fichero Que sea entendible Para el teléfono Y después para poder subirlo A las redes sociales La aplicación está bastante bien hecha Para lo que muchas veces Vemos en cámaras low cost Y es que el precio De esta cámara Son 150 euros En España Que no me parece Nada caro Para al final La calidad que te está ofreciendo Si lo pones en una balanza Que te ofrece Versus las cosas Que no hace del todo correcto Como por ejemplo Una calidad de imagen Súper nítida O un sonido Que sea perfecto Si quitas eso Y lo utilizas Para lo que realmente Está pensada esta cámara Está bien Está muy bien Bien Espero que te haya gustado Este vlog review Que he grabado En un formato diferente En un formato 360 Y ahora sí que sí Adiós Ahora que lo pienso Para cerrar el vídeo Como siempre Tengo que hacerlo Con dos manos Así Adiós He vuelto a San Antonio No tiene ningún sentido Este plano Porque ahora que lo pienso No he salido nunca de plano Vaya lío Que te hagan en 360 ¡Muy coordinates! ¡Suscríbete!